Y ahora Esta es la alarma brígida 20 segundos 20 segundos 13 15 5 4 3 2 1 Lugar ¿A dónde te fuiste? 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 ¡Se fue! ¿A dónde te fuiste? ¿A dónde te fuiste? No, está cayendo una hueá. No sé hueón, voy a ver. No sé hueón, voy a ver. Oh! 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 Hueones! ¿Qué pasó? Vienen hueones. Pero es que hueón. Amigo, este es brasileño. Pero es que hueón. Hueón. Estoy seguro que no voy a caer. Es que no vi hueón. Estaba al otro lado. Así que te le penca, hueón. Oh! Hmm? ¿Qué? ¿Para allá está la ciudad? ¿Para acá? No. Y no... No, no, no. ¿Para allá, la ciudad?